Los zapatos duros me dan felicidad. Los zapatos duros son geniales. Los zapatos duros son asombrados. Los zapatos duros han sido mi gran pasión. Para mí los zapatos duros son pasión. A mí los zapatos duros me hacen muy feliz. Los zapatos duros son muy divertidos. Los zapatos duros me hacen muy feliz. Los zapatos duros los pueden usar en ensayos y son muy bonitos. Los zapatos duros me gustan mucho bailando. Los zapatos duros son muy hermosos. Los zapatos duros son muy bonitos. Los zapatos duros son muy bonitos y me gusta usarlos. Los zapatos duros me gustan. Los zapatos duros son maravillosos. Los zapatos duros me encantan y son lindos. Los zapatos duros son muy bonitos y más cuando son rojos. Los zapatos duros son muy bonitos. Los zapatos duros son muy bonitos. Los zapatos duros me encantan. Los zapatos duros en mi vida.